Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Cultura. El teatro y la música son disciplinas indispensables en la formación artística de los alumnos del Instituto Macuil Xochitl de Puebla. Y para ello, para conversar sobre ello, tenemos aquí en el estudio y recibimos con muchísimo gusto a Maricruz García. Ella es integrante de la... Compañía Nacional de Teatro Víctor Puebla. Muchas gracias. Es que pensé que me había equivocado con tu apellido. Maricruz García, integrante de la Compañía de Teatro Víctor Puebla, docente de teatro además del Instituto Macuil Xochitl. Además, también nos acompaña Romel Sánchez. Él es integrante del Grupo Nacional de Música y docente del Instituto Irresponsable del Área de Música, a quienes recibimos con mucho gusto y gracias por acompañarnos en este proceso de admisión 2022 que ha abierto el Instituto Macuil Xochitl para sus dos licenciaturas. Si mal no estoy en expresión artística y en danza. Y en danza folclórica. En danza folclórica. Pues, entremos de lleno con el teatro, que creo que es una de las disciplinas que... Pues, a la cual tenemos más acceso. A lo mejor no en un teatro, no en un escenario previsto para ello. Pero yo creo que estamos muy acostumbrados, las y los mexicanos, a ver distintas expresiones actorales y teatrales. Y para hablarnos de ello, Maricruz, pues, bueno, la Compañía de Teatro Víctor Puebla, yo creo que es legendaria. No solamente aquí en el estado de Puebla, porque tiene el nombre de uno de los, yo creo, de los máximos exponentes del teatro poblano durante el siglo XX, el maestro Víctor Puebla, que hasta adoptó el nombre de la ciudad en su nombre artístico. Y la Compañía de Teatro Víctor Puebla durante varias décadas, durante varias generaciones, pues, ha generado muchos actores, directores, escenógrafos, etcétera, 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 todo lo que requiere el teatro. Y esta experiencia, pues, pues, se transmite a los alumnos del Instituto Marcos Ochoa. Sí, bueno, muchas gracias, Andrés. No, pero gracias por venir. Por invitarnos y darnos el espacio. Bueno, sí, así como mencionas, la Compañía Nacional de Teatro, pues, ya lleva aproximadamente 30 años de su creación. Y, bueno, en la búsqueda, pues, precisamente de generar, pues, mejores condiciones para todas las personas y que puedan aprender precisamente el arte teatral, pues, se abre este espacio primero en la compañía, trayendo a jóvenes de distintas comunidades del país. Y, bueno, ahora el Instituto Macuilcho Xochitl, pues, nos brinda la oportunidad de dar diplomados, incluso diplomados de teatro. Y, bueno, esta ocasión, en este verano, pues, vamos a impartir el diplomado de dirección escénica de principios, diplomado en principios de dirección escénica. Ajá. Y, bueno, el objetivo, precisamente, pues, de este diplomado, pues, es dotar a la gente interesada, bueno, va dirigido como para el público en general, pero que ya tiene como un área de énfasis o un perfil ya destinado propiamente al teatro, que tiene conocimientos, pues, a lo mejor muy vagos de lo que es el teatro, pues, precisamente para que, de alguna manera, como que se especialice y conozca, pues, más allá de lo que conocemos del teatro, ¿no? Regularmente cuando pensamos en teatro, solamente pensamos como en la actuación, ¿no? Ajá. Sin embargo, no pensamos, pues, en todo el universo que está detrás de lo que el espectador ve, ¿no? O sea, un espectador, pues, ya ve un trabajo acabado. Y, precisamente, pues, el objetivo de este taller o de este diplomado, perdón, es, precisamente, dotar de estas herramientas, pues, para que maestros, alumnos, actores, pues, conozcan los principios de dirección y es decir, lo que implica, precisamente, como generar estos universos en el escenario, ¿no? Y, entonces, pues, tendremos algunas materias como dramaturgia, dirección de actores, dirección de escena, que no es lo mismo, este, dirección de escena y, bueno, ¿cómo es que un director cuando crea un universo, pues, dicta o, bueno, no dicta, tiene un discurso, ¿no? Una idea que expresar y, por lo tanto, pues, necesita saber como cuál es la función social de lo que sea que va a presentar, ¿no? Las artes en general, pues, siempre están influenciadas por lo que sucede en un contexto histórico determinado y que estas obras, pues, pueden o no ser vigentes que regularmente los clásicos, pues, precisamente por las grandes temáticas que abarcan a la humanidad, pues, pueden seguirse montando, ¿no? Obras como, como las obras de los griegos, las obras de Shakespeare, las obras de, de los alemanes, ¿no? De Breck, de Schiller, este, que no pierden vigencia, ¿no? Y en este sentido, pues, sí, una persona que se perfila para ser director escénico, pues, tiene que tener como estas herramientas para poder tener un discurso y poderlo transmitir a través de su montaje, ¿no? Y precisamente, pues, se vuelve necesario que, pues, más jóvenes, maestros, incluso, por ejemplo, los, lo pongo como perfil para algunos maestros, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, a veces hay, este, concursos, ¿no? Interescolares, interpreparatorias, de las escuelas secundarias técnicas, y a, a los que ponen a hacer estos trabajos de teatro, de representar a sus escuelas, pues, son a los maestros de artes o de español, ¿no? Sí, y, y, y no está mal. Sin embargo, pues, luego, estos maestros como que no tienen la formación, ¿no? De decir, bueno, es que esto es algo, algo nuevo para mí, tengo nociones, pero no sé por dónde, dónde hacerle, ¿no? Y precisamente, este diplomado es la alternativa o una oportunidad, y por eso venimos a invitarlos, pues, para que se integren a este diplomado que abre el Instituto Matosol. Diplomado en dirección artística, y tienen mucha razón, Maricruz, porque realmente lo que uno ve en el escenario es un universo, es un universo, desde la dramaturgia, que yo creo que es la base, porque además, qué necesidad, si tiene mucha razón, los clásicos griegos, hoy por hoy, son, son contemporáneos, incluso muchísimas obras de teatro hechas por autores latinoamericanos, las puedes representar en la Argentina, en Tijuana, y se va a entender perfectamente, y lo indispensable es también que podamos ver en el arte el reflejo de nuestra propia sociedad y de nuestra propia circunstancia, el hecho de que los chicos escriban obras de teatro sobre la realidad poblana, sobre la realidad juvenil mexicana, en fin, en fin, en fin, y como bien dices, la dirección de escena, porque desde la dramaturgia, el director se va a imaginar cómo esto se va a ver, cómo se va a colocar, no solamente que el actor se aprenda sus parlamentos, sus líneas, sino que todo transcurra para que entonces podamos entender la idea de principio a fin. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito lo explicaste, mi estimada María Cruz! ¡Muchísimas gracias! Ahora vamos a la música, porque déjenme decirles que el Grupo Nacional de Música son virales. Estos muchachos hacen música mexicana, y a lo mejor ustedes los han visto ahí por Facebook, o por Instagram, o por otras vías, y han hecho un trabajo verdaderamente loable en cuanto al rescate de la música mexicana. Y maestro Romel Sánchez, usted que es el responsable del área de música y en el Instituto McWheel Xochitl, la importancia de la música mexicana, pero también de conocer las distintas expresiones musicales del mundo. Sí. Regresamos contigo, Puebla, tuvimos una falla técnica, nuestro micrófono al parecer se desconectó, parece ser que ya nos escuchamos, ya nos escuchamos, ya estamos de vuelta, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, así pasa, estamos platicando con la maestra Maricruz García, ella es docente de teatro del Instituto McWheel Xochitl de Puebla, además con el maestro Romel Sánchez, él es el responsable del área de música de la misma institución que está en su proceso de admisión y estamos hablando pues de las distintas alternativas que tienen tanto para estudiar dos licenciaturas, en expresión artística, como en danza, y además los distintos diplomados como el de dirección artística con el que acabamos de platicar hace un ratito con la maestra Maricruz, pero regresamos para terminar esta entrevista con el maestro Romel Sánchez. Y nos hablabas, Romel, de la importancia de reconocer esta mexicanidad nuestra en la música. Antes de que se nos fuera el audio, hablábamos de José Alfredo Jiménez. ¿Qué tanto hoy por hoy los jóvenes, tú por ejemplo, que no debes de pasar de los 30 años, Manu, de 25 años a lo mejor tienes, conocen esta música, se reconocen en ella, a pesar de otras distintas expresiones musicales que hoy dominan el mercado? Sí, como les decía, José Alfredo sí es el máximo exponente de nuestra música, de la música popular mexicana, de la música ranchera, y los jóvenes actualmente no están muy apegados a la música popular mexicana, están más en esto que viene siendo el reggaetón, todas esas cosas, la música de banda, estamos muy lejos de la música popular mexicana, pero aquí hay otra cosa, quien llega a conocer la música de José Alfredo, no la conoce precisamente por José Alfredo, no la conoce, no sabe que es de José Alfredo, piensa que es del intérprete, piensa que es de Luis Miguel, o de Vicente Fernández, o de quien sea que le interprete, entonces no, por ejemplo dicen, sí, el rey, vamos a ver, el rey, de Vicente Fernández, pero no, o sea, así hay muchas canciones que los, no solamente los jóvenes, sino la gente en general, no sabe que es de José Alfredo, y eso es algo que pues debería de, se debe de conocer, se debe de aclarar, por eso nosotros cuando nos presentamos aclaramos, esta, esta canción es de José Alfredo, que es el máximo exponente de la música ranchera, y así es en lo que nosotros nos enfocamos al momento de, de impartir las clases, las clases de música, porque no solamente nos vamos a lo teórico, porque lo teórico es un poco más extenso, más profundo, vamos a llamarle así, entonces, si nos vamos más a lo práctico, para que los jóvenes sí, sí conozcan más, de todos modos, lo teórico no lo dejamos aparte, estamos muy enfocados en eso, precisamente para poder, pues, tocar todo lo que se necesita, entonces, nosotros ahorita en el, en el instituto, estamos ofreciendo nuestro diplomado en música, pero es diplomado en desenvolvimiento escénico, porque, pues, regularmente no, no estamos acostumbrados al, al escenario, entonces, pasamos al escenario, este, nos, nos congelamos en, en el, en las cortinas, ya no queremos pasar, este, nos da un ataque de pánico, y, entonces, o, o si logramos llegar al escenario, no sabemos qué hacer, estamos paralizados, entonces, eso es algo en lo que queremos enfocar nuestro diplomado, precisamente, en el desenvolvimiento escénico, con nuestra, va a haber clases de canto, la clase de canto va a estar muy bien estructurada, no solamente, uno se imagina que al cantar solamente es sacar voz y de acá, no pasa, es todo el cuerpo, entonces, al interpretar, nosotros vamos a estar trabajando con todo el cuerpo, ejercicios corporales, ejercicios de vocalización, cantar con, con, con movimiento, entonces, esto es en lo que, en lo que se va a enfocar nuestro, nuestro diplomado, la verdad, va a estar muy completo, este, clases de, entrenamiento corporal, como le decía, entrenamiento vocal, dirección coral, no, entrenamiento auditivo, va a estar muy completo, por lo tanto, los invitamos, a todos los que gusten, gusten, este, inscribirse, gusten, inscribirse, gusten, pueden desarrollar más esta, esta área, en la que muchos fallamos, para que, pues, nos puedan acompañar, en este verano. Mira, qué interesante, maestro Robert, porque si efectivamente, a lo mejor tú puedes tener, mucho talento, pero ahí lo tienes guardado, porque, la pena te gana, bien decía el maestro, te quedas en cortinas, hablando del escenario, o sea, te quedas en la parte de atrás del escenario, no te vas enfrente, no le expresas a la gente, lo que, lo que te hace sentir la, la música, lo que te hace sentir el canto, y si no, pues, se rompe esta intercomunicación, necesaria, entre, entre artista y espectador, que pues, es la retroalimentación, creo que nos podemos pasar, toda la mañana, conversando sobre arte, sobre música, sobre teatro, pero, vamos al grano, ¿cómo nos podemos inscribir, mi estimada maestra Maricruz, a, tanto el diplomado, en expresión artista, en, perdón, en, en dirección escénica, y en desenvolvimiento escénico, para este verano, en el Instituto Macuil Xochitl, que se encuentra, ahí está la dirección, en la 2 Coriente, aquí en la colonia, Santa Bárbara de Puebla, súper cerquita del parque, ecológico apenas a dos cuadras, y ya están ahí, en el Instituto Macuil Xochitl, ahí están los teléfonos de oficina, ahí estaban también los teléfonos, de, de, ¿cómo se llama?, del WhatsApp, y pues, yo creo que, además, pues bueno, las redes sociales están en Facebook, en Instagram, en Instagram, y en Twitter, y en Twitter también, ahí también pueden encontrar, pues todos los, los, los informes, la información necesaria, para que tanto se inscriban, a los diplomados de verano, de los cuales ya hablamos, así como a las licenciaturas de, en expresión artística, y danza folclórica, que ofrece el Instituto Macuil Xochitl, y lo hablábamos en la entrevista pasada, el arte también puede dejar dinero, de eso también se puede vivir, también se puede vivir de ello, y también como sociedad, pues hay que empujar, que, eh, mucho del dinero público que se utiliza, así como se utiliza para médicos, para la salud, para la educación, hay que invertir en, en la formación de artistas, y en la divulgación de la cultura, y el arte, en nuestro país, para tener mejores ciudadanos, más felices, más contentos, ¿te imaginas Maricruz, todos haciendo teatro? Sería realmente muy sano, todos sabríamos cómo expresar las, expresar las emociones, gestionarlas, y comunicarnos de una manera más asertiva. Mira que te deshace, y hacer música, mi estimado Ronald, ¿en qué nos ayudaría? Sería algo, pues que nos despejaría, despejaría de, de todos los problemas que tenemos, nos ayuda, a desarrollar más nuestro, nuestro cerebro, todas nuestras capacidades motrices, entonces, es algo, que sería magia, en la sociedad. Sería mágico, exactamente, sería magia social, y si de por sí, los mexicanos, estamos llenos de arte, y de cultura, imagínense, si eso lo desarrollamos, todos los días, arriba. Muchísimas gracias Maricruz, muchísimas gracias Rubén, ahí están los informes, del Instituto Maguil Xochitl, para este verano, sus diplomados, y inscríbanse, en ambas licenciaturas, muy bonitas instalaciones, aquí muy cerca del Parque Ecológico, visite sus redes sociales. Pausa, seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, cada mediodía, contigo Atlixco, a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.